La Universidad Centroamericana de Nicaragua, una institución educativa con más de 60 años de historia, se encuentra sumida en una crisis sin precedentes. Desde su fundación en 1960 por la Compañía de Jesús, la UCA se ha destacado por promover el pensamiento crítico, la excelencia académica y la independencia en un entorno político complejo. Sin embargo, en los últimos años, ha sido objeto de una creciente represión por parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, hasta llegar al congelamiento de sus cuentas bancarias y la confiscación de sus instalaciones. En medio de una crisis múltiple que no parece tener fin, esta es la cronología de una universidad desmantelada. Así fue como Daniel Ortega fulminó a la UCA de Nicaragua. El punto de inflexión para la UCA comenzó en abril del año 2018, cuando una serie de manifestaciones en contra de la dictadura de Ortega y Murillo sacudieron a Nicaragua. En medio de este contexto de protestas, la universidad se convirtió en un refugio seguro para los manifestantes y en un bastión de la resistencia contra la administración sandinista y su aparato oficialista. El papel activo de la UCA en apoyar las protestas y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del régimen en Nicaragua le valió la animosidad de Ortega y Murillo, de la Asamblea Nacional, del Ministerio Público y de los medios oficialistas. En ese sentido, la universidad hispanoamericana también enfrentó acusaciones, como lavado de dinero y otras 26 instituciones educativas independientes fueron sometidas a cierres y restricciones similares hasta la fecha. La administración de Ortega adoptó un enfoque gradual para socavar la autonomía y el financiamiento de la UCA. En marzo del año 2022, se retiró la subvención estatal a la universidad, correspondiente al 6% constitucional para la educación superior, afectando sus recursos y capacidad para otorgar becas a estudiantes necesitados. A lo largo de los últimos años, la universidad sufrió continuos recortes presupuestarios y restricciones financieras, lo que debilitó sus operaciones y su capacidad para mantener su misión educativa. La represión llegó a un nuevo punto este miércoles 16 de agosto de 2023, cuando la entidad educativa anunció el cierre de sus operaciones, luego de que se confirmara una orden de confiscación de bienes generada por Gloria María Saavedra Corrales, titular del juzgado décimo distrito penal de Audiencias de Managua. La dictadura de Ortega y Murillo acusa a la UCA de terrorismo, desinformación, promoción de la violencia y organización de grupos delincuenciales. Esta medida marca un hito de no retorno en la batalla entre la represión gubernamental y la educación independiente en Nicaragua. La UCA se había convertido en un símbolo de valentía y perseverancia en la búsqueda del conocimiento y la verdad en un entorno hostil. La confiscación de la universidad por el régimen de Ortega y Murillo envió una señal alarmante sobre los desafíos que enfrentan las instituciones educativas independientes en un clima de represión y censura. La comunidad universitaria de la UCA, conformada por más de 5.000 estudiantes y 546 docentes, se enfrenta a un futuro incierto bajo la sombra de la confiscación. La universidad había ganado respeto por sus centros de investigación de nivel latinoamericano y su amplia biblioteca de calidad. Catedráticos y expertos en educación superior resaltan su importancia para Nicaragua, describiendo a la UCA como un modelo a seguir en la búsqueda de una educación que se adapte a la realidad del país. El exilio de figuras clave de la UCA, como el rector José Alberto Hidiaques y el vicerrector Jorge Huete, en el año 2022, ilustra la dura realidad de la represión que enfrentó hasta la fecha la institución y su personal. La confiscación de la UCA se inscribe en un patrón más amplio de represión gubernamental hacia las instituciones educativas independientes y el pensamiento crítico en Nicaragua. A lo largo de los años, diversas universidades privadas se enfrentaron cierres, acusaciones infundadas y recortes presupuestarios en un intento de silenciar las voces críticas y controlar la educación superior. El control sobre las instituciones educativas y las aulas de clase se convirtió en una herramienta estratégica para el régimen, lo que llevó a expulsiones de estudiantes, eliminación de registros académicos y aumento de la vigilancia en las universidades públicas controladas por el Consejo Nacional de Universidades. La confiscación de la UCA representa un momento crucial en la lucha por la educación independiente y el pensamiento crítico en Nicaragua. La universidad se ha mantenido firme en su compromiso de promover el conocimiento y el libre pensamiento, a pesar de las adversidades. Es aquí cuando se espera una condena unánime contra la administración orteguista, tanto desde Centroamérica como a nivel internacional.